Y miren lo que les voy a enseñar a preparar hoy, se van a enloquecer con esto A falta de arepa de huevo, vámonos con una empanada de huevo Ustedes ya saben que esta recetica de la empanada pues la tengo hace muchísimo tiempo Pero por fin, por fin logré rellenarla con un huevito Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Bueno ya hace varios años saqué por primera vez mi empanada hecha con una de estas tortillas de frescampo Y bueno, nadie creía que pudiera funcionar, ustedes la pueden rellenar de lo que quieran El día de hoy yo la voy a rellenar con un huevo crudo Es decir, a falta de arepa de huevo, vámonos con una empanada de huevo La tortilla tiene que estar a temperatura ambiente Miramos que la parte de arriba sea un poco más pequeña que la de aquí Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Tenemos el huevo y con los dedos, por eso las manos deben estar muy limpias Vamos a empezar a marcar por todo el borde Esta clara de huevo nos va a servir como sellante Bien, luego lo que vamos a hacer es doblar y nuevamente pegamos un poquito Apretamos lo que más podamos acá de una vez Listo, y nuevamente un poquito más de la clara del huevo Para la parte de arriba donde vamos a hacer el repulgue Y empezamos a dar repulgue, es decir, de abajo hacia arriba Miren, empezamos a subir de abajo hacia arriba Y vamos sellando con fuerza De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Hay que tener cuidado de no hacerlo demasiado duro Porque también podemos romper la masa Entonces, de abajo hacia arriba Y si hay un solo huequito, pues el huevo se va a salir de abajo hacia arriba Y él se va a ir pegando perfectamente bien Y de abajo hacia arriba Y de abajo hacia arriba En principio, esto es lo que nos tiene que quedar Vamos a sellar nuevamente bien sin romper la masa Otra vez tomamos otro poquito de la clara de huevo Y vamos a pasarle por encima Como si estuviéramos sellando con pegante Ahora la parte de arriba por donde vamos a meter el huevo Nuevamente ponemos un poquito de clara Para sellarlo en un segundo Y por aquí otro poquito de clara Vamos a ponerle buena sal Luego ustedes ya verán si le quieren poner un poquito de queso O lo que quieran Aquí volvemos a requintar bien Revisamos que todo esté bien sellado Ponemos un plato Porque puede pasar que nuestra masa se haya roto Y vamos a poner el huevo en la parte de adentro Por eso es tan importante esto Que tenga un piquito para que podamos meter muy bien nuestro huevo ¿Vieron? Ahí entró Y cerramos de una vez La parte de acá Y vamos nuevamente de abajo hacia arriba De abajo hacia arriba De abajo hacia arriba Vamos haciendo nuestro repulgue Y queda muy bien selladito Listo Es posible que se nos salga un poquito por aquí Pero ya, ahí está Ojo, el aceite no puede estar demasiado alto Porque si no, quema la masa Y no se alcanza a hacer el huevo Vamos adentro Ahí está Y una vez está así de doradita La vamos sacando Miren esta belleza Es una cosa realmente increíble Vamos a ver que resultó De nuestra empanada de huevo Vamos a cortarla Por la mitad Miren esta maravilla No lo puedo creer Funcionó Se van a enloquecer de la dicha Y ahora sí lo digo con pleno convencimiento Me van a amar por esto ¿Dónde están aquí? Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda Miren esta maravilla Miren esta maravilla Miren esta maravilla